Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Cargain's Forever Juega Bayonetta 2, ¿sos? Otamón, Parodias Pictures, y The Premier Guy, y ahora el controlo tiene Parodias Pictures, así que no puede dibujar. Es desafortunado que Parodias tenga guantes, no puede sentir mis fluidos en el control. ¿Tu sudor? Yo si lo sentí, wey, créeme en esta. Qué bueno, qué bueno que no puedo sentir tus fluidos corporales. Al rato te los presto. Eww, oh sí. A ti no. El mundo es cruel, el mundo es tonto, tan solo yo, tu amigo soy, en esta tumba. En tu papás de confiar. Vamos a poner el mute al micrófono. Esa no es. Ahí vamos a llegar al infierno. Oh shit. Ah, cabrón. Qué chingados. Perseeker. Que odio, wey, el que resumba rencor, wey. Qué bonitos. Sí, los diseños de los demores están muy chidos. Me gusta su cosa como de bajolote. Aquí es cuando empiezas a disparar las puertas para abrirlas. Ok. Porque es cuando te dan los bloqueos demoníacos. Sí, porque activaste el super, entonces por eso. ¡Pollazo! ¿Cada combo tiene su animal? Sí, cada arma tiene su animal. Ah, qué pedo. El cristal del demonio. Esa es la comunidad de Kami en el infierno. ¡Tiene cráneos! Ah, porque antes te daban los halos de ángel. Ahora tienes cristales que son almas. ¡Tiene cráneos! ¡Qué chido! Tomen un drink. Tégame viendo. Tégame viendo mientras Parodio se venga. Quiero decir, quiero decir que por mucho tiempo le dije a Parodio, wey, tienes que jugar Bayonetta 2. Te presto Bayonetta 2, wey. Y él nunca me dijo, sí, va, wey. Entonces, ahorita sí, ya está, uy, sí, muy feliz, ¿no? Jugándolo. Por mucho tiempo intenté que estaba jugando. Tiene las alas de Fénix, wey, de caballeros. Sí, eso es porque tiene cosas de guajolote. Está bonito eso. Mira, ahí va a ser, mira. ¿Ya viste? Así se abren las puertas del infierno. Estoy filtrando todas las pinches likes por el pinche post de Ditchie. Porque lo hace individual, wey, pinches. Güey, el de la roca tiene 27 likes. Sí, mi Facebook está brindando de tanto cargue. Nuevos amigos, va. Le equivoqué, botón, no era ese. ¿Ahora ya puedo cambiar armas? Ya se activó por alguna razón. Se activó porque yo lo activé, wey. Con mi alma. Solo Parodios lo pude hacer. Te abrazaron. Y te desnudaron por alguna razón que no entiendo. Sí, ya estás full en el infierno, wey. Parece que estás adentro de alguien. De hecho, estás adentro de... Ah, la mantarraya, ¿verdad? La mantarraya. Tragó. ¿Qué haces tú de ahí? ¿Qué haces tú de aquí? ¿También te tragaron? Oh, sí. Cero. Oh. Está acosando más al niño, a ti no. No lo hagas acerca de ti. Wey, deja a Bayo que lo haga sobre quien quiera. Ah, ya sé qué nivel es este, wey. Te va a tocar pelear contra él. Oh, verde. Pero eres padre, te gustan los niños. Es la voz, wey. Hasta acá veo de reojo a Peach jugando con una pelotita. Ah, venga. No, ese botón. Ejecución mexicana, amigo. Es un... ¡Duelo a muerte con cuchillas! Ay. ¡Duelo a muerte con cuchillas! Me gusta que su ataque también es fabuloso de ese, wey. Oh, verdad. ¡Uy, uy, uy! ¿Qué hiciste? ¿Qué le viste? Algo hizo con su boca. Que tiene hambre. Sí lo esquivó. ¡Uy, uy, uy! Sí se pone buenísimo. ¡Uy, uy, uy! Pollo, pollo. ¡Uy! Como tú, wey, también puede invocar. Me encanta que los puedes de los lúmenes. Vas a hacer lo mismo, wey. No, es que... Angelicales. Están desmadrando a la pobre mantarraya de centro, wey. ¿Por qué no? ¡Ajá, que te equivoqué! Se le quedó la pelotita. Siento que es más fácil el tiempo, brujo, aquí. Tienes más cuadras de animación para hacerlo. Digo que en este juego creo que tiene más dificultades que la anterior. Entonces, por eso compensa. Aunque pusimos dificultad. Aparte... Ah, sí, es cierto. Tenemos dificultad. Novata. Normal. No, tenemos la normal. La que es... Pero hay más. O sea, hay uno extra y aparte hay otro que se desbloquea. Y en el Bayonetta normal. Estaba normal y el difícil se desbloqueaba nada más cuando ganabas. O sea, aquí puedes empezar con difícil. Y hay otro que es extrema, creo. Ah, pero es mi río. Ya, tuve bien el tiempo, wey. Él entró en tiempo, brujo. Te digo que me gustaría un juego con este Sabio Lumen, wey. Porque me encantan los movimientos. ¿Un spin-off? Sí. Está bien con Boca, wey. Yo también. De hecho, sí, wey. ¡Ay, una Hydra! ¡No mames! El Hydra. Yo me estoy más interesado en la batalla de atrás. Quiero ver cómo lo animaron. Pégale, 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 pégale. No puede. Esquivo, wey. Cuando haga eso le pegas para que lo detengas. Uy. Esquivo apenas, wey. Te avinta calabazas. ¡Ay! ¡Ah, verga! A ver, un poco de... No, aparte, por ejemplo, el hecho de que hayan puesto el modo de que puedas gastarte los... los cristales de arriba, o sea, como el super. Aparte del modo del clímax, eso te da una facilidad un poco más... ¡Ay, puñetazo en tu cara! No esperaba ese puñetazo, creí que estaba cargando el ataque. ¡Ay, puñetazo en tu cara! ¡Uy! Esquivaste, wey. ¡Qué buena dirección! ¿De qué? Cuando hace convocación la cámara gira para decirte que hay un monstruo ahí. Y no se siente tan mal. Sí, no, está bien penejada. ¿Se dieron cuenta yo con la batalla final de Alder? Que si no pones muros en una batalla y nada más en una plataforma, se ve muy bien. Sí. Ahí te enfoca al de atrás y ya lo puedes ver. Muy bien, muy bien hecho. No se siente intrusivo, se siente intrusivo en el del volcán. Porque te alejaba mucho la cámara. Por aquí está muy bien. Sí. ¡Ay, overhap! ¡Ay! Aparte las animaciones de esquivar están excelentemente hechas, wey. ¿Sientes que son súper orgánicas? Sí. No es como en Dark Souls que tienes un esquivar y ya, no. Aquí como que si le atacaba por abajo, esquiva por arriba, wey. Es como... Esquivaste, wey. Esquivaste, wey. Esquivaste, wey, rápido. Pégale. Tienes que pegar. Ahí está. Estoneado. Le va a pegar a tu mascota. Ok, ya, tu mascota le pega, wey. ¡Ay, cabrón! ¡Ay! ¡Qué dada! ¡Ah, mierda! Espera, menos. Sí, lo castigo. Aprieta menos, aprieta menos. ¡Menos! El otro. Ese no era. El otro menos. Muerte. Olvídalo. Medio. Es que pensé que podías hacer, este... Paletas. No sé si puedo hacer paletas. De hecho, no es mala idea hacer una. ¡Cast! Así que déjame meterme primero ahí. Ándase. Cargando. ¿De una vez? ¿Dónde era? ¡Oh! ¿Ese no es? No sé qué sea. ¿Algo más? ¿De que están paletas? Sí, tienes para hacer. Tal vez una. Tal vez una, wey. Ahorita a la derecha. No, a la derecha. No. Con el... Con el... ¿Palanca o dipa? Con el otro palanca. De hecho. ¿Dipa? No, algo está. Para... Usar... No, tienes que... Ehhh... ¿Cómo algo? Ah, pero está, no, está, no. A ver. ¿Cómo hacer esto? Ehhh... ¿Gatillos? No, porque el gatillo me pasa a la otra página. Digo, ¿los bumpers? El gatillo no hace nada de bumpers es que me pasa. O a menos porque estoy volando. No, no debería. O tal vez... Ahí está, ya. Ok. Es equipar, ¿verdad? No. Tal vez no nos alcanza por hacer y por eso no nos está dejando. Pues debería, tenemos 12. No sé cuántos necesite. A ver, deja que aterrice. A ver, inténtalo ahora. A ver. No creo. No creo, no es ni él. Pero ya sabes que luego nos vamos a... ¡Ah, ya! Recetas brujas, güey. Ah. Ya. Es que no hemos hecho paletas, de hecho. Esa. Ah, ya lo cambiaron. Ya no es tan complicado como antes. Ok, grabura. Ok, tienes una. Y solo una. Y ya. Y ya, güey. Pero lo demás lo guardas para que lo fina. ¿Sí? Sí, ya, tienes una paleta. Ok. Por si acaso. Tienes que haber recetas brujas y ahí es cuando atacas. ¡Muyo! Ok, no empezamos desde cero, güey. Está chido. ¡Ya! Ven acá. ¡Muyo! Ahí vas, güey. Me gusta porque te dan por en estos güeyes que los ángeles que estuviste matando en el primer juego es lo que invoca. Sí. Qué chido. ¡Ya! ¿Podría hacer un juego de ese güey? Que sea como un aprendiz. Bueno, o de él o de un sabio. Porque los ángeles es lo mismo. Sí, o sea, no es necesariamente él, sino alguien que esté aprendiendo a usar eso, estaría chido. Sí, o sea, porque inclusive hay gameplay con... Digo, sería lo mismo, ¿no? Pero... Sí. O Bayo en el tercero. Imagínate que Bayo tuviera que usar Los Ángeles ahora, güey. En el tercero. Tiene que aprender el estilo de Dios. También su papá. Y su papá también no sabe Lumen, entonces... ¡Bingo! Porque no creo que queden más sabios Lumen. Supuestamente pasamos al último, aunque hay un güey aquí, pero bueno. Estaba escondido bajo una piedra. Sí, güey. Es como Broly, güey. Sí. Nadie se acordó de ese güey. Dejen de darle like. Ya me cansé. 51 de... Apaga las notificaciones y ya. No, 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 porque son un chido de post. Ay, por favor. Pero capaz de dejar a chava guapa con mente, tengo que verla. Uy, güey. Ah, se les quedó. Sí, basta, güey. Summon. Ah, qué sé. Si le diste ya le vas a ganar, güey. Ah, es ataque, güey. Sí, está bien padre. Es súper elegante. Casteando, casteando fuego. Ahí está. Ya. Ah. Habrás ganado la pelea, pero perdiste la Cotsin. Con mis misiles angelicales. Qué literal, güey. Ahí está. Era una distracción. Ah, no era. Ah, pelea de tentáculos, güey. Ah, corta los rayos. Pobrecito. Ya, por favor. ¡Mátenme! ¿Cuánto dura este río? Me viste el palito. ¿No se acuerdan de qué es eso? En serio. Sí, es la... Es la pichu. Lo vimos. Claro. Es un labial. Oh, le rompió la máscara. Es Obito. Güey. Oh. Es mujer. No, el ojo derecho. ¿Por qué es mujer, no? Es un hombre. No, es hombre. Le vi las pestañas muy largas. Discúlpame. Los que tienen las pestañas largas te preocupes mucho, güey. Explotó el pobre cabrón. ¿Por qué explotó ahora? ¡Plata! Porque, no mames, ¿viste todo lo que le hicieron, güey? Pero, ¿por qué ese retraso? Chance estaba como un pedo que se lo aguanté. El arca. Capítulo 7. Ah, perdón. Un niño rapero. ¡Ey! Yo estoy checando los correos de nuestro canal. No correos, comentarios. No, o sea, era un correo que tenía un comentario. Ah. Está bien. No ha llegado nada. Sigue puchando a parodias. No ha llegado nada de Helsing, ¿verdad? Sí, dice que chingas de madre. No, aquí no checo lo de Helsing, de hecho. Porque no tengo la cuenta de Cargain Server 2 aquí conectada. Pero lo puedo checar ahorita mismo para ver si me diste madre. Porque en anuncios... No, este... Falta un chingo para... Anuncios ya está, güey. Acaba de subir un nuevo video. El estreno, ¿no? Sí, por eso. Pero te avisa como si hubiese sido... Me refería por si no lo han bloqueado de... No, dice, se estrena en 3 horas. Top 10 personajes más poderosos en Helsing. Alucard, 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 y Alucard. Alucard. Luego... Alucard. No, luego... Anderson. Alucard, Alucard, Alucard. Walter. Y decimos Walter. No hay muchos personajes para que digas... No, top 10, güey. ¿Ya llegamos al infierno? Creo. Al fin. ¡Oh! Qué bonito. Tan púrpura. Tan azul. Tan cúrpura es mi segundo juego favorito. Y su puta chata. Porque aparte no le dice cariño, güey. O love. ¿Pero qué está diciendo Bob? Como Wolverine. No, dice love. ¿Sí? Eso es que chata. Yo te digo porque lo he oído con audífonos y es como... ¡Oh, qué puta chata, love! Chastraliante, con tu puta madre. Nadie hablaba, güey. Así que estamos haciendo el ruido del niño. Como sardilla también. ¡Qué sabrosa! No, es que... Llego el oído partí... Los espalos partí, entonces me empecé a la merga. Y de repente me empecé a... Nada más oí en mis oídos del... Dije... Te vas a hacer lo fuerte, ¿no? No apuntes, chamaco. ¡Oh, my God! ¡Bien nerviosa! Ya, órale, güey. Ya. ¡Examina! Veo que las puertas es del infierno, pero esta... ¡Ah, son esas! Dentro del ángel de Evangelion. Ahora todo tiene sentido. Si quiero acercarme, antes tendré que cargarme de ella. ¿De la puerta? Sí. Al parecer. De la barrera en la puerta. Ok. Brinca otra vez. Acuérdate que puedes pollar. Muy bien. En pollón. Granjas el pollón. ¡Pollo! Fácil. También acuérdate que se te acabó. Se te acaba, ¿eh? No te vayas a fingir todo el rollo. Acabo de ver él. Ahí van. Nada. ¡Warr! ¡Oh! Creí que era un toro. Nada, es como... O sea, ¿te das cuenta que a todos le ponen cuchillas? Sí. ¡Grito! Ah, tengo tantos flashbacks de... ¡Soñaré! ¡Qué amistad! ¡Saguardo! ¡Ay! ¡Oh, ataca, maldita sea! ¡Pues aprieta a atacar! Te agarró y te mordició. ¡Wua! ¡Órale! Tiene otra cabeza. ¡Oh, Dios mío! ¡Sí, es una quimerita! ¡Faya! ¡Brr! ¡Ah, mira! Es como tu arma. Sí. ¡Au, au! ¡Ay! ¡Patadota! ¡Au! ¡Yoo! Ok, sí le doy. Mordisqueado. Más bien no, te dio. ¡Yoo! Ya, listo. Le coge sus... ...craños. Sí, a huevo. Ya me acordé. Neta, niño. No sirves de nada. Ayudas en las coches y nada más. Pues sí, pero qué bueno. Que me desterbaría si estuviera ahí. Mira, levanta escaleras. Sería como el niño ese de Nier Automata. A la izquierda hay algo. ¿A la izquierda? Que te bofeara estaría bien. Rompelo. Raíz de mandrago. Ah, ya. Es como una vasija. Sí, a la derecha hay algo también. Pero en el infierno. Esto es un diario. Ese cuarto se ve... Ah, no. Como que podía romper. Parecía en cuartos. Parecía un caminito porque estaba... A la derecha, ¿no? Sí, eso. Ahí, pero no, nada más es... No, no es nada. Es tática. El jueguito. Ok, pinche niño. Ayúdame. Yo también lo puedo hacer. Yo tengo alas, güey. ¿Cómo la ves? Y espadas. Y pistolas. Más raíces de mandrágora, güey. Para que puedas hacer tus pinches paletitas. Se generan de sangre y vienen de abajo. Pues en infierno. Sí. La atención a detalle. Qué bonito. Vaya con... Sabe, sabe de eso. Sí, tiene que verse bonito. Güey. Demasiado, Vaya. Demasiado. Ya se murió. Ya está muerto. Déjalo en paz. Casi. Güey. Ay. Te conozco. Ay, güey. Se lo esquivó. Ay. Te esquivó a ti. Ay, hay armas. Se ven de huevos porque son las espadas. Ahí está. Ay, pero... Se lo agarré o lo agarré. Ay, hijo de perro. Tú piensa que no. Tú pégale. Yo creo que no. Ahí están. Están girando, solo sin sangre. Vas bien, vas bien, vas bien. Tú puedes. No, no puedes. Ahí va. La puedes agarrar. Espadas dobles. Güey. Güey. Tienes ahora más espada. Era una espada motosierra. De hecho. Plata. Güey. Era aquí en la puerta. Rodan. Eh, Rodan. Si quieres ir a comprar algo. Guardando. Te va a activar la puertita. Sí, este güey está para activarte las cositas. Qué bonita. No desprende ninguna energía. Parece que en este estado no va a producir... Alza la voz. ¡Parece que no va a producir ningún efecto! No, para hoy no puede ser la voz, güey. Lo regañan. Creo que hay una bola atrás de mí. Sí, sí lo hay. Creo que esa bola es un ángel. Parece un ángel. ¿Cómo llegaste aquí, amiguito? Golem. Sí, esos son los golems de la primera. ¿Cómo llegó aquí? Oh, perro. ¿Y por qué está aquí? Todavía está en el infierno. ¿Es neutro? Porque no tengo el librito del Horizon y... Porque son hebreos, realmente. ¿Es una mitología hebrea? Hasta que oí la vibración, güey, de tu control. No salió nada de ángel, ¿verdad? No. No, esto no es un ángel, no es un demonio. Güey, se ven más chidos que los de la primera. Sí. ¡Woy! ¡Ay! ¡Se desnuda! ¡Sáquese! ¡Ay, güey! ¡Niun! ¡Niun! Vale. ¡Niun! ¡Niun! ¡Para arriba! ¡Pollo! ¡Ah, demonios! ¡No me di cuenta que estaba hecho pollo! ¡Sáquese! Es que bajó un chingo de vida este. ¡Yun, yun, yun! Ahí va. ¡Ay, ya hay una madre! Ahí para vida, yo creo. No, cuando va a dar la vuelta, se te va, güey. Dios mío. ¡Oh, ya! No. ¡Oh, verga! ¡Es que va! ¡Mariposa púrpura! ¡Me vale ahorita! Yo si te puedo salvar, güey. Solash y Solash. Sí. Los Pokémon que no la citaron a Nintendo. Tienes uno de vida. Hijo de perro. Y esto es muerto. ¡Ay, me muero! The Shadow Remains Cast. Lo dije, güey. Latinle. ¿Qué es lo dijiste? ¿Será una bayoneta vieja? Voy a pensar que sí. ¿Así madura? ¿Una mil? Ya. Más madura de lo que es bayoneta porque es para mí grande, güey. ¿Cuántos años tiene? Como 300. Aunque pasó 200 congelada, pero pues está grande. Pero de cuerpo, yo le daría unos 35. Yo creo que no llega a los 30. ¿Te cae? Sí. Yo me lo imagino de 35. No, es el look, pero para mí tiene... Para mí... Es más, ¿ustedes se acuerdan que la congelaron cuando tenía como 20? Porque no se ve tampoco tan joven. Lo que pasa es que es el... Los lentes, güey. Los lentes y la cutie mark hacen que se vea más grande, pero... Su estilo de bibliotecario. Sí. Pero yo creo que es más joven de lo que aparenta. Sin contar el tiempo que pasó congelada. Se desarmó. Sí, yo creo que ella y Jan tienen como 25 años, güey. Bueno, Jan no, porque ya no se cangeló, pero... Físicamente tiene como 25 años. Se vele pegando. Está muerto. ¡Pollo! ¡Uy, güey! Se bajó un chingo ahí. Sí. Se muere. ¡Squiva! No me dio tiempo. Estaban en la mitad del ataque. ¡Oh, Dios mío! ¡Uy, una de vida! ¡Uy! ¡Oh, gracias Dios! Ahorita, segunda. Ahorita explota y... Muerta, vaya. ¿Plata? Revienta esa, a ver qué onda. Y niño, ¿tú dónde estabas? Raíz de mandrágora. Creo que te desviaste. Ah, lo que tienes que activar es a madre, ¿no? Sí. A ver, creo que no es malidad lo que tiene con Rodan. Eh, si te mueres te dan más... Vida, de hecho. Vete por ahí, güey. ¿Por ahí? Es que no gastes ahorita en paletas porque si te mueres... Te lo recuperan. Te lo recuperan. ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh! La plaza de eternidad. En pabellona. ¿Estamos en limbo o qué es esto entonces? No, eso es paradiso. Escapotzalco. Eso es paradiso. Tal vez golpes. Luego, luego, la violencia. ¡Oh! Ángeles otra vez. Vamos con el support de atrás. ¡Esquiva! Bien. Ya, otra violencia, muertos todos. Ahí están, curaciones, güey. Esquíbase a las curaciones. ¡Guajolote! ¡Oh, shit! ¡Güey, un caballero zodíaco, güey! ¡Sí, lo mames! Pero, muy culero. ¿Qué tiene el estómago? ¿Cómo se llama? ¡Aleyance! ¡Qué chico! ¡Sí, qué bonitos colores! ¡Ah, que sí! ¡Ya me había acordado, hijo de perra! ¿Cómo te hizo? ¡Uy, güey, salta! ¡Eso, gracias! ¡Toma la madre! Ya abusó de ti sexualmente. Fue algo horrible. Fue algo espantoso. Y altamente erótico. ¡Casteaste la sombrita! Espera, te estoy de metiche. Bienvenido qué mal a comer. ¡Soy un metiche! ¡Metiche! Esta es la estrategia pro. Que te maten y que te den toda la vida. Pollo, 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 el modo fácil, el pollo, el modo fácil es el arco, no tanto, porque no pega tan duro, ahí va, cutscene, cutscene, la tenemos que ver cada vez que te mueras, paludrias, ah, sí, sí, tiene manos en su pecho, ah, mira, para ver, no le gusta, gracias, hasta que hubo una vibración, Chua, wey, 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 casi te da un caballazo, lo ve, lo sentí venir, de hecho, lo esquivaste, cabrón, wow, su cast, ya, ah, que diferencia, pollo, pollo, que diferencia, un record, es de la combas, Son tres, wey, de Harmony, Harmony's Blacksmith, el, el negrero, si, espero que ya no, si, Blacksmith es negrero, no, si, no, si, yo diría que es el de Forja Negros, Porja Negros es mi explotar por aquí, hay, hay uno, hay algo, ahí derechito, tu whatsapp, Sí, que ganó el equipo de mi papá, que le chivas, pau, Ay, qué lindo es el de la lección, pero bien tierna, ve, pantera, Sé pantera, sé gata, para odiar, sé una gata, arrastrate como la gata que eres, eso, o la polla, este caes al infinito, Güey, este niño es como tu cheat code, personal, Cheats, ok, ¿Fuiste a robar algo al cielo? Derecha, 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 ah, vas a por el, ok, Conexionables, lo que me educó Banjo Kazooie, agarra todo lo que veas, Bien, ya, bien, por eso te van a meter a la cárcel, güey, A ver, acércate más, ahí está, Como que estás esperando a una cutscene o algo así, Oh, shit, esta me suena que vas a tener que guiar como si fuera, ah, ya sé que tienes que hacer, Salta, A huevo, Estás cargando de fuerza, güey, para darle un puta sola, Sí, a ver, Sí, bueno, va, a ver, Adiós, Y ahora podemos entrar al infierno, Y con al fin la entrega del infierno abierta, les damos gracias por vernos, De hecho, llega para que grabe allá, No olvides darnos like, Like, ya grabo, güey, ¿Ya? Ok, Siempre grabo, ok, Like, suscribirse, Pero seguro, Sí, Like, suscribirse, Y darle click a la campanita que está junto al botón de suscripción, Para que no se pegan de nuestros videos, Y nuestras actualizaciones, Y nos vemos en el siguiente capítulo de Cargain's Forever, Juega, Bayonetta 2, Bien Liberal, Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos